Claro que sí, chicos. Y miren, yo estoy más que orgulloso y feliz porque aquí tengo a mi lado a mi panita, Matt Damon. ¿Cómo estás, Matt? Y Casey Affleck. ¿Cómo estás, Casey? Muy bien, muy bien. Estoy muy contento de estar aquí hablando con ustedes porque esta nueva película tiene muchísima acción, muchísimo corazón también. ¿Cómo se sienten de este nuevo proyecto? Bueno, vamos a ver. Gracias por decir eso, por ejemplo. Y eso es como nos sentimos con el gordo y el flaco. Pero, 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 ya, it came about. Casey co-wrote the script y sent it to me, y yo simplemente lo loved. Yo pensé que era genial y nosotros estuvimos en el camino. Y, hopefully, el movie, el público, el público, la gente realmente disfruta. Es una comedia, es meant a ser mucho divertido. ¿Y tú, Casey, cómo te sientes? I me siento bien. Muy bien. Es, uh, yeah, es divertido y también es un corazón. Creo que lo habías dicho. Es, um, uh, lleva algunas acción, también. Y un trabajo excelente. ¿Qué es lo más complicado? Ser director de la película, escribirla, o prepararse para las escenas de acción? Uh, it was acting in scenes with Casey. It's very, very challenging. ¿Por qué? Because he always switches. Very good. It's hard to keep up with a man. He switches the dialogue every scene. Even though he wrote the movie, he never sticks to the script, so I have to be very I have to be on my toes all the time. So you love to improvise ¿Te encanta improvisar? Yes It's just easier You go with the flow, right? Yeah, you go with the flow Yeah, exactly Y como ven, él no habla mucho You don't talk much It's a few words from Casey, right? Compared to Ben, yeah, Ben Ben really, the last couple years started taking very serious lessons, and so his Spanish really improved, so he left us behind Why? You have to speak Spanish No, that's not true His Spanish is unbelievable Well, congratulations Pero tú hablas español But you speak Spanish because you live in Mexico ¿Hablas español? No Puedo decir lo que quiero decir Pero tengo solo un poquito palabras y no puedo entender todo y cuando un hombre que habla muy rápido que ti no puedo entender nada Y tú si entiendes bastante Tu esposa es de Argentina Más o menos Tengo que practicar todo el tiempo y mi español es horrible ¿Cuál es la comida latina que más te gusta? Uh, I would probably say I mean, empanadas y, uh, uh, really good steak when we're down in Argentina But when I'm here in Miami you know, we lived here for years Um, I just love Cuban food So, um, anything like, uh, beans and rice plantains, chicken I'm a big fan ¿Y tú? Estoy vegano Sí, um, mi comida favorita está frijoles y arroz ¿Frijoles y arroz? Sí Porque es un, um, protein completo Los dos juntos Sí Lo siento Nosotros aprendiste We both learned Spanish from Sabido Gigante So, it's really That's all I can say is I got the few words that I saw on Sabido Gigante ¿Y tú también? Yo, no Yo soy de Venezuela Yo hablo español I speak Spanish because I'm from Venezuela Um, perhaps you need a, uh, Venezuelan girlfriend or something so that she can teach you Spanish Una novia es venezolana para que te enseñe español That would help, yes Pero I was, I was married to a woman who was, who lived most of her life a lot of her life in Costa Rica So, I have no excuse I should have practiced more ¿Has estado en Costa Rica? ¿Has estado en Costa Rica? Claro que sí ¿Qué es lo que más te gusta? Mmm, oh boy En la península es mi favorita En la punta de la península está, ¿cómo se dice? What's the name? Yeah, Santa Teresa y, um, damn, I can't remember the name of all those towns ¿Cuál es el lugar de Latinoamérica que más disfrutas cuando vas de vacaciones? Well, I love going to Argentina to see Lucy's family That's always great Um, but we've also spent a lot of time in Costa Rica Yeah, I mean, it's beautiful right where he's talking about ¿Qué pasa contigo cuando todos los familias latinoamericanas hablamos súper rápido y estás en una reunión Oye, ven acá, ven acá See, uh, my wife becomes my translator She explains everything to me Yeah Great I try to keep up Ustedes firmaron una película en Boston ¿Cómo fue ese reto? Algunos amigos de allá le decían Oye, meteme en la película Yeah, I mean, by the time we got to Boston the film was already cast so we, uh, we could politely tell our friends that there weren't any roles left for them But it's always great going back there because, you know it's where we're from and we understand the sensibility and the sense of humor and that's all very much in this movie It's, uh, it's, it's it's a funny movie and it feels like it's, you know a movie from that place Yeah, a lot of the people that we grew up with actually, you know they have jobs there We went to high school with someone who became the mayor went to high school with somebody people in the police department so they're not asking us for jobs we're kind of asking them for favors most of the time ¿Cuál fue el reto de ser una película que involucrara la acción y también el corazón tú como escritor? Well, Doug Liman our director had, he does action very well he did The Bourne Identity he did Mr. and Mrs. Smith so, it was sort of up to me and Matt to try to bring some of the heart I think and, um, and Doug of course too but I think we felt like the action was going to be great no matter what and we just focused on, you know the laughs we're a couple very funny guys so, we just did what we do Fantastic, okay now, please invite all the Latino community in Spanish if you can to see this film Inviten a todo el público en español por favor para que vayan y no se pierdan The Instigator Hola queremos invitarles a esta película y mirar esta película es muy divertido y we hope you enjoy Casey Sí, por favor mira la película por favor por favor Apple TV Plus por favor ¿Cuándo? Ahora mañana ¿Y en dónde es la...? Al 9 de agosto 9 de agosto Bueno, ya lo vieron por favor por favor chicos vayan a ver la película con esto yo me despido regreso con ustedes a los estudios gracias Matt gracias Casey me encantó hablar con ustedes fue un placer chicos regresamos nos vemos vayan al cine vayan a ver The Instigator bye Bueno, me encanta ¡Vayan a ver!